¿Qué pasaría si la recuperación de un trastorno mental o de uso de sustancias fuera algo que compartimos con orgullo al mundo? Hay millones de personas en recuperación compartiendo esperanza y brindando apoyo. Únete a las voces de la recuperación. Para información confidencial sobre trastornos mentales y uso de sustancias, llámalo 1-800-662-4357.